Yo no quiero ser pesimista, pero es que la verdad es que esos corronchos no entienden razones. Llega a Colombia Polvo Carnavalero, de Dago García, quien vuelve a poner uno de sus guiones en manos del director Juan Camilo Pinzón. En esta oportunidad narra la historia de un típico cachaco bogotano que siente especial aversión por los costeños, sin sospechar que muy pronto se convertirá en uno de ellos. Polvo Carnavalero es la historia de un cachaco que tiene su vida totalmente ordenada, tiene como dicen por ahí una especial aversión hacia los costeños porque el tipo medita mucho, es muy tranquilo, tiene una librería esotérica sobre todos estos temas de autoayuda y de repente tiene este vecino escandaloso, yo sé que todo el tiempo está ahí, entonces como que comienzan a generar una riña, pero aparte de eso hay algo más profundo y es que él tiene toda su vida arreglada, es perfecta, pero por debajo no es tan perfecta. Por eso yo tengo que hacerle una confesión, su papá no fue su papá. ¿Cómo hace? Usted es hijo de un polvo carnavalero. Alejandro, ahora hijo de un padre desconocido, sin más datos que un apodo y un disfraz, emprenderá un viaje al carnaval de Barranquilla, en donde se convertirá en todo aquello que siempre odió y que jamás quiso ser. Un viaje al encuentro con sus raíces en donde perderá hasta el apellido, mientras aflora lo más auténtico y honesto de su ser. Entonces pues él le promete a su madre encontrar a su verdadero padre y tiene que ir a donde menos le gustaría estar en el mundo que es en la costa y tiene que irse de allá a buscar a su padre y allá se da cuenta que allá realmente sale a flor el ser que es él. Para esta película, el rodaje en Barranquilla tuvo como reto básico recrear los principales eventos del carnaval fuera de sus fechas naturales. Según el director Juan Camilo Pinzón, el trabajo se hizo de la mano con la organización del carnaval y con líderes populares de las diversas comparsas para darle veracidad a las escenas filmadas en la parada de tradición, la batalla de flores, la parada de fantasía y la muerte de Joselito Carnaval. Un producto que vale la pena apoyar. Se van a encontrar con una película con mucho, mucho amor, desde el momento en que todo el equipo la hace hasta el producto final, que es ya en la pantalla de cine, se van a encontrar que es una película que tiene mucho amor, mucho corazón, mucha verdad. Y creo que eso es un plus muy bueno para el cine colombiano. Por eso la invitación está abierta a todos los colombianos. ¿Usted por qué no me dijo que tiene novia? ¿Tú sabes con los cachacos? Uno está en AM, ellos están en FM. Uno está en FM, ellos están en AM. No, lléveme su besito. Ah, pero eso es como un merengue. Délo, póntalo. No, 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 a ver si vamos a entrar en colombianos. Haga lo que tenga. ¿Qué hacer?